Claudia Heiss nos entrega un ensayo donde argumenta por qué es necesario cambiar nuestra constitución y qué significa el momento histórico que estamos viviendo. Bienvenidos a Letras en Tinta. Chile despertó. Eso es lo que se puede escuchar, o se podía escuchar, en las calles de Chile casi todos los días de la semana. Miles de personas se agolparon en las principales plazas comunales sin una organización. De manera espontánea, después de un alza en la tarifa del transporte público, pedían un cambio. Poco a poco el petitorio se fue formando gracias a las pancartas que se podían ver en las marchas. Tal como sucedió en las movilizaciones estudiantiles del año 2011, la idea de que la raíz de todo mal era la constitución volvió a aparecer. La revolución de octubre presionó a tal nivel a los políticos que estos no tuvieron de otra que reunirse y firmar un acuerdo por la paz y nueva constitución. El que se iniciara con un plebiscito que finalmente tendremos en octubre de este año. Pero eso claramente depende del coronavirus. Si es que este, para esa fecha ya se convirtió en una buena persona, obviamente que lo tendremos, pero si no, es muy difícil. ¿Es la constitución la raíz de todo mal? ¿Por qué estamos pidiendo una nueva constitución? ¿En qué nos afecta la constitución en nuestro día a día? Estas y otras preguntas son respondidas en el libro que lanzó la académica y periodista Claudia Jais. ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? En este ensayo, Jais nos hace un recorrido histórico de la constitución que actualmente nos rige. Inclusive las dos anteriores, la de 1833 y la de 1925. Donde explica la ilegitimidad de origen de la constitución de 1980, los enclaves autoritarios que amarran la idea de sociedad planteada por la dictadura, el papel del tribunal constitucional en dejar afuera el juego a un sector político en específico, entre otros temas. Cabe destacar que este ensayo no se queda solamente con lo que pasó en dictadura, sino que también analiza la profundización del modelo por parte de la concertación, y que las reformas realizadas por Ricardo Lagos reprodujo los graves problemas de representatividad y falta de participación social que ha experimentado la política chilena en los últimos tiempos. Este libro nos muestra que la actual constitución obstruye la expresión de las demandas ciudadanas a la espera de la toma de decisiones políticas. Además de que todas las reformas que se le ha hecho a la Carta Magna ha sido con la venia de los herederos políticos de la constitución de 1980. Y ahora que el plebiscito se hará, o se podría hacer en octubre, tenemos mucho más tiempo para estudiar e informarnos. Y este libro sin duda alguna tienes que leerlo. Es un texto corto que lo vas a leer en muy poco tiempo. Este libro lo pude leer gracias a nerdx.cl, muchas gracias por el libro. Y en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que lo puedas comprar en formato digital, ya que no podemos salir a ningún lado, o no deberíamos salir a ningún lado. Y bueno, eso fue el video, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho, y de activar la campanita de alertas para que cada vez que suba uno nuevo te llegue un mensaje de aviso. Si quieres le das like o comenta en el video. Eso, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chau.